El partido contra Irlanda, habíamos perdido contra Noruega en la inauguración, uno por cero, salíamos a este partido con la obligación de ganar, porque si no ganábamos íbamos a quedar fuera de la Copa del Mundo. Había muchísima presión, mucha tensión, tuve la enorme fortuna de meter ahí un par de pirulos, uno en el primer tiempo, salgo corriendo como un loco, gritando, diciendo, insultando y demás, y en el segundo gol salgo como que mucho más feliz de la vida. El señor José Ramón Fernández estuvo ahí en la narración, puntualmente, desde el 26 de junio de 1994. Hace como 300 años José Ramón, ¿no? No, menos, como 500. En el México-Irlanda, bueno, fue uno de los días más importantes de mi carrera. Dos goles, dos goles de chiripas. ¿Estaba la Tota Carvajal en los comentarios, puntualmente? ¿Estaba contigo ahí en la...? No, no. ¿Alberto Guerra, quién estaba? No, estaba... Ah, ¿estabas blanco? Ah, ¿alguien más? ¿Roy, quién? Ya, más. Ahí está.